hola hola queridos amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les voy a mostrar las compras que yo realicé esto fue en la tienda target ya tenía tiempo que no les compartía vídeo de las cosas que yo compro como siempre se los menciono simplemente compro lo que necesito o lo que nos queda a buen precio así es que estas fueron las compras que yo realicé algunos productos no los encontré de los que yo quería comprar pero igual fueron las compras que realicé en la tienda target estos especiales de target comenzaron el día domingo 5 y van a terminar el día 11 de agosto así es que todavía tienen buen tiempo para hacer esas ofertas vamos a comenzar con el primer especial que son en los cepillos del colgate son de estos en específico los productos estos de los minions son los que nos van a quedar a mejor precio ya que tenemos un reembolso en y bota para estos productos lo que dice la promoción de target si usted compra 3 recibe una tarjeta de regalo de 5 dólares y los productos cuestan a 4 99 son de batería y son como les digo de los de los muñequitos estos de los minions como les digo cuestan a 4 99 en los tres que necesitamos de comprarme de un total de 14 dólares con 97 centavos para ellos tenemos un carguillo que es de 5% de descuento que podemos aplicar para estos productos y para las personas que son nuevas aquí en mi canal no saben qué es el carguillo es un descuento que encuentran ustedes si bajan la aplicación de target en la aplicación de target se encuentra un descuento que le llamamos el carguillo ese carguillo tiene cupones para los productos que tenemos aquí y también tiene descuentos así es que le recomiendo bajar esa esa aplicación el carguillo nos va a rebajar 5% de cada producto nos va a tocar a pagar la cantidad de 14 dólares con 22 centavos pero nosotros vamos a estar recibiendo una tarjeta de regalo de 5 dólares haciendo el especial por 9 22 pero después en la aplicación de bota tenemos unos reembolsos para estos productos de 1 50 para cada uno así es que bota me regresó 4 50 ya que nos está regresando 1 50 por cada producto al final la compra me quedó por 4 72 si lo dividimos entre los tres nos quedan a un dólar con 57 centavos cada cepillo que como les digo a se me hace buen precio ya que mi hija le gustan esos muñequitos de los minions y también otra cosa que les quiero comentar en la tienda de target no hay límites de compra usted puede comprar las veces que ustedes gusten simplemente obvia recibiendo las reglas de los cupones y también por ejemplo si usted tiene una tarjeta de regalo antes que anteriormente había recibido usted puede pagar para estos productos y todavía va a recibir su tarjeta de regalo ya que esa pregunta me la hicieron en vídeos anteriores estaban confundido con lo igual que los puntos de de wagner pensando que no van a recibir una tarjeta de regalo si paga con eso así es que si se puede utilizar una tarjeta de regalo para pagar por los productos que recibe tarjeta de regalo otro especial que aproveché que me quedé muy contenta de haber aprovechado son en los productos del colgate estos que tenemos de este lado el colgate están a compra 3 recibió una tarjeta de regalo de 5 dólares vamos a comprar tres vamos a comprar dos de estas que dice colgate sensitive dos de ellos y vamos a comprar una de esta otra cuestan igual cuestan el precio de 3 99 en este caso de las tres que vamos a comprar me da un total de 11 dólares con 97 centavos para este producto del sensitive tenemos un car wii o de 10 por ciento de descuento que vamos a utilizar y para esta otra también tenemos un cargullo de 10 por ciento que vamos a utilizar es que son 22 22 porcentajes diferentes que tenemos que agregar y también para ellos vamos a utilizar tres cupones de un dólar de descuento en la compra de un producto de sus cupones están para imprimir en cupones punto com y yo se los voy a dejar en un enlace en la descripción de este vídeo después de utilizar tres cupones de ellos se paga la cantidad de 7 dólares con 77 centavos pero usted va a estar recibiendo una tarjeta de regalo de 5 dólares por estos productos al final que van a quedar por 277 pero el especial se pone aún mejor ya que bota tiene reembolsos para estos productos tiene un dólar de reembolso para el sensitive que son estos y tiene límite de poner hasta 5 me parece es como llevamos donde va a regresar dos dólares de estas del sensitive y para esta otra tiene un reembolso de 1.50 así es que nos va a regresar 1.50 de esta otra y dos dólares de esas del sensitive al final la compra nos queda totalmente gratis y con una pequeña ganancia de 73 centavos de ganas es que para que aproveche este especial de la pasta ya que nos queda muy buen precio otro especial que aproveché también quería tratar estos productos del sanips me cuentan si ustedes los han utilizado si les gustan o no estos productos del sanips están a compra 3 recibe una tarjeta de regalo de 5 dólares los productos estos cuestan 3 dólares con 59 centavos en este caso yo compré 3 usted puede elegir del color que usted gusta o del aroma que usted guste también en la compra de esos 3 me da un total de 10 dólares con 77 centavos para ello simplemente utilice un cupón ya que el cupón dice 3 dólares de descuento en la compra de dos productos ese cupón lo recibimos en el richomina de este fin de semana de agosto 5 después de utilizar ese cupón se paga la cantidad de 7 77 pero yo recibí una tarjeta de regalo de 5 dólares por esta promoción al final me quedaron por 2 77 si lo dividimos entre los 3 nos quedan por 92 centavos cada botellita y también otra cosa que les quiero mencionar algunas veces hay el reembolso necesitan dando puntos para atrás en la aplicación de fecha iguales así es que no se les olvide también de poner su recibo con fecha iguales si usted aún no tiene esta aplicación aquí le voy a dejar mi código de referencia si usted gusta bajarla cuando se ponga su primer recibo va a recibir 2000 en puntos que equivalen a 2 dólares también me los darán a mí es que la así es que le agradezco si usted pone mi código de referencia y por igual les voy a dejar un vídeo al final de este vídeo sobre cómo se utiliza esa aplicación otro especial que aproveché fue en el desinfectante para las manos yo compré de este aroma y de diferentes hay algunos verde me parece también de aloe vera estos desinfectantes están a dos dólares con 49 centavos usted puede comprar uno o puede comprar dos le voy a dar especial comprando uno están a 2 49 para ellos tenemos un car wheel que es de 20 por ciento de descuento que podemos aplicar y también tenemos un cupón el cupón está para imprimir en coupons.com o también hay uno en el car wheel después de utilizar el car wheel y el cupón se pagará por este producto la cantidad de 99 centavos pero y bota tiene un reembolso de 50 centavos para estos productos haciéndolo por sólo 49 centavos y el último especial que yo aproveché fueron en los tintes de la marca del clayrol estos productos están a compra dos y obtén uno gratis así es que en este caso simplemente vamos a pagar por dos productos básicamente ya que nos van a estar regalando uno vamos a comprar dos de los que dicen del clayrol root touch up para retocar las raíces que son estos usted puede elegir del tono que usted guste vamos a elegir uno de estos para retocar las raíces esos cuestan 6 dólares con 89 centavos en los dos que vamos a comprar me da un total de 13 dólares con 78 centavos después vamos a comprar un tinte normal que es el que tenemos de aquel lado el tinte normal cuestan 6 99 si sumamos todas las cantidades me da un total de 20 dólares con 77 centavos pero recuerden que nos van a dar uno gratis a mí el que me tocó que me dieran gratis fue el más económico que es por lo regular lo que hacen que viene siendo un retocador de las raíces esos cuestan 6 98 fue lo que rebajé de esa compra y también para ellos tenemos un cupón que es de 6 dólares de descuento en la compra de dos productos esos cupones los recibimos en el smart source de julio 29 si utiliza un cupón de esos también usted pagará la cantidad de 7 88 pero en la aplicación de bota tenemos unos reembolsos tenemos uno de dos dólares en la compra de este retocador de las raíces y también tenemos un reembolso de dos dólares para el tinte normal también y bota dice si usted compra dos juntos en la misma transacción usted va a recibir un bono de un dólar de descuento así es que después de todos los reembolsos y bota esos tintes nos quedan por 2 88 si lo dividimos entre los tres nos quedan por sólo 96 centavos cada caja así es que también puede aprovechar esa otra oferta de los tintes de cabello si es que usted lo necesita y también aquí les voy a dejar unas fotos de algunos productos algunos juguetes que encontré en liquidación tienen muy buena liquidación en los juguetes por si usted necesita de comprar algunos si usted tiene alguna fiesta algún cumpleaños que va a usted a ir así es que le recomiendo de buscar algún algún regalito ya que nos quedan a muy buen precio para que aprovechen eso también esos descuentos de target y bueno amigos pues esto es todo por hoy espero que les haya sido útil el vídeo si tiene alguna duda o alguna pregunta por favor déjenmelo saber y también si tiene algún especial que usted aprovechó compartan con nosotros esa información gracias y que tenga un excelente día